Pero el señor Sánchez dirá, ojalá, ojalá algún día pidan perdón. No, ojalá no. No se gobierna con los que no condenan el terrorismo, señor Sánchez. No se gobierna en Navarra con los que han intentado destruir este país. Usted ha hecho una cosa muy grave, que es criminalizar a los constitucionalistas de Ciudadanos o del Partido Popular y a sus votantes y limpiarle la imagen a Otegi, a Torres y sus compañeros que quieren destruir este país. El mundo al revés. Los que queremos el bien de este país con nuestras divergencias legítimas, criminales, criminalizados, fascistas, fachas, todo lo que nos han dicho estos días. Pero Torra y Otegi, demócratas, hombres de paz que se pasean en la diada o que pactan con ustedes los gobiernos. Ese es el plan de Sánchez. Por eso nosotros no estamos de acuerdo con usted. Porque su plan es antagónico al nuestro. El nuestro es el de una nación de ciudadanos libres e iguales. El suyo es el de una nación de naciones con privilegiados y agraviados. Esa no es la España que queremos, señor Sánchez.